Al hablar de legumbres, existen muy pocas que sean tan famosas como lo son los garbanzos. Estos pequeños granos están llenos de nutrientes impresionantes, lo que los ha convertido en uno de los cultivos más esenciales en algunas regiones del mundo. Aunque son muy utilizados en la gastronomía en muchos lugares del mundo, pocas personas conocen sus beneficios. Y contienen 341 calorías, grasa 6 gramos, proteínas 20 gramos y vitamina A. Más allá de las diversas opciones de cocinarlos, aquí te contamos los beneficios de los garbanzos. 1 Los garbanzos fortalecen los huesos. El calcio es indispensable para el fortalecimiento del sistema óseo, pero si le añadimos el resto de minerales que nos aportan los garbanzos como el hierro, el 5 el magnesio y la vitamina K, ayudan a la resistencia ósea. La falta de estos nutrientes, en especial la vitamina K, se asocia con un mayor riesgo de fracturas. 2 Los garbanzos controlan la diabetes. Otro de los beneficios de los garbanzos es su capacidad para regular el azúcar en la sangre. Esto es algo importante para todos, no solamente para las personas que sufren de diabetes. Si aún no tienes diabetes, los garbanzos controlan los niveles de insulina en la sangre. Esto es particularmente bueno si te han diagnosticado de manera reciente el síndrome metabólico o prediabetes. Si ya tienes diabetes, los garbanzos te permiten mantenerla bajo control. Lo mejor de todo es que gracias a su textura podemos consumirlo como sustituto de otros alimentos mucho más altos en calorías. 3 Los garbanzos ayudan a la pérdida de peso. Gracias a la alta densidad de nutrientes de los garbanzos, combinados con su contenido de fibra dietética y su bajo aporte de calorías, pueden ayudarte a perder peso. 4 Los garbanzos son buenos si tienes anemia. Otra de las propiedades bien conocidas del hierro es que nos ayuda a combatir la anemia ferropática, producida por la falta de hierro. Comer garbanzos te ayudará a mejorar tus niveles de hierro, pero también es un mineral muy interesante para los deportistas y personas con una gran actividad física, que sufren un gran desgaste en este sentido. Además, su gran aporte energético también es positivo a la hora de afrontar actividades intensas. 5 Que bien el garbanzo te ayudarán a relajarte. En casos de estrés, depresión nerviosa, nervios o problemas de sueño, los alimentos como los garbanzos, ricos en vitamina B, fósforo o magnesio ayudan al sistema muscular y nervioso a manejar estas situaciones. Como hemos dicho antes, los garbanzos son un alimento saciante, que nos ayudará a controlar las típicas situaciones de estrés que tenemos cuando estamos a dieta. 6 Algunos y otros beneficios del garbanzo 1 El garbanzo es excelente fuente de proteínas. 2 El garbanzo combate enfermedades crónicas. 3 El garbanzo disminuye en los problemas digestivos. 4 El garbanzo nos ayuda a los defectos genéticos. 7 Cómo disfrutar el garbanzo. Se puede preparar y usar el garbanzo de varias maneras, en ensaladas, guiso, como una crema o puré. Ahora pasaremos a ver las posibles contraindicaciones y peligros que puede tener el garbanzo. El garbanzo aporta una alta carga calórica por lo que debe controlarse su uso en dietas de adelgazamiento. Ninguna legumbre debe comerse cruda ya que producen toxicidad. En personas con elevados niveles de ácido úrico se recomienda un consumo moderado ya que contiene muchos ácidos nucleicos que aumentan los niveles de ácido úrico pudiendo desencadenar brotes de gota. En personas con hipertiroidismo, bocio o nódulos tiroideos por el aporte de yodo se recomienda un consumo moderado. Las personas que padezcan de flatulencias o no puedan consumir mucha fibra insoluble deben pasarlas por el pasapurés para eliminar el pellejo. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares, gracias. Y suscríbete si te interesan vídeos de este tipo.